En ese sentido, el colegio donde se ha alojado la UGEL, en estos momentos ya tiene las instalaciones. Ya todas las áreas tienen con sus puntos respectivos para que puedan funcionar las máquinas. Lo que falta es simplemente una instalación que Telefónica va a realizar. Mejor dicho, ya lo realizó y nosotros por cuestión de trabajo, de contaduría, de planillas, que cierra este martes, tenemos unos cuantos equipos funcionando en la sede de la UGEL anterior. Por ejemplo, está planillas, está contaduría y estadística. En ese sentido, el día de hoy vamos a llevar el servidor para que ya funcionen todas las máquinas allá en la nueva sede. La instalación ya está realizada. O sea, los trabajadores de Telefónica han hecho un cableado extenso, de aproximadamente 800 metros, y todo ya está instalado. Falta llevar solo el servidor para que empiece a funcionar todas las máquinas. ¿Esto de alguna forma ha traído contratiempo a los usuarios que visitan a los 2010 o a los 2010? Digamos que los trabajadores han estado atendiendo de manera normal. Sin embargo, nosotros sabemos que del ADREL, del Ministerio, del mismo gobierno regional o instituciones educativas siempre llevan o envían sus mensajes, sus comunicaciones. Y de manera que no se puede recepcionar actualmente dichas comunicaciones. Ese es el contratiempo. ¿Cuándo se podría superar ese problema, crees? Este problema se va a superar entre hoy y mañana. Porque ahorita, justamente en estos momentos, vamos a trasladar ya el servidor. Llegado el servidor, se hace la configuración que demora de repente medio día o un día máximo. Porque nosotros tenemos la necesidad de que funcionen las máquinas allá arriba justamente para ingresar el pago de aguinaldos, el pago de servicios y todo lo demás. Pero entre hoy y mañana está solucionado el problema.